Seguimos ahora mismo con un tema buenísimo de All Be Fair, Unigenio y Irony Ese totico es mío El totico es mío Ese totico es de mi propiedad Dedícasela a la mujer que tenga aquello Que tú estás seguro que es tu Oye, oye, oye Eso no va así, ¿no? ¡Ay, no! Ese totico es de mi propiedad Candela, pica, pica Dedícalo, dedícalo Ese totico es de mi propiedad Ya, ya, ustedes están demasiado acelerados Yo no opiné Fue la familia en el canal Yo no voy a hacer malo Bueno, señores, aquí estamos En presencia De One Don Chulito Un exponente humano cubano Que nos está representando Allá En Houston Aquí En Estados Unidos Sí Repartiendo a las dos manos Y bueno, hoy tiene que Hablarnos De su música Y De par de cositas Que ni yo sé que pasó Pero vamos a saber ¿Cómo se encuentra One Don Chulito? ¡Aplausos! Estamos activos, familia Ahí nomás Buenas tardes Buenos días Estamos activos, hermanos Tú sabes Súper enfocado Más que nunca Y nada A demostrar con música Con todas las cosas nuevas Que vienen ahora Ahí Que tengo el camino Ahora mismo Mañana sale ya Este más que tengo Junto al Camel Por el canal de Camel Mañana sale Desnubarte Se llama Pueden buscarlo En el Camel Camel Guante el Chulito Guante el Chulito Camel Mañana está Partiendo con esa Perrabala Y espero que lo consuma Y le gusten Y vienen muchas Colaboraciones más Pero ahora también Quiero ahí Hacer un estuva Ahí después De lo que voy a sacar Mañana con el Camel Quiero sacar algo Que tengo solo Bien Tienen muchísimas Camillas Pero también Antes de todo Después de lo del Camel El 4 de Marzo Salgo Con unos hermanitos míos De mi disquera Bien Dalo Y Bincali Dalo y Bincali Guante el Chulito Salgo con un super track Para toda esa gente Que no confían En esto mismo Que está pasando En el negocio En una pila de cosas Salgo un super track Que se va a identificar mucho La misma gente de Puerto Rico La misma gente de Cuba La misma gente de México Porque soy yo el cubano El hermano mío El puerto rico Y el otro hermanito mío De México Escupimos ahí Super duro Ahí Buena black Bien 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 Oye Menor Que bueno Que estás trabajando Que estás en talla Y que bueno Viene un featuring Featuring con el Camel Que para mí Bueno Es mi repartero favorito Yo lo veo a él En un next level En cuanto a interpretación Y demás Y demás Aunque en estos momentos No es su mejor momento Pero esperemos que Miami Logre cobrar ese palabreo Que lo caracteriza Esos dicharachos Esa mecánica Que lo hace Entender un repunte único En lo que es La música Cubana cubana Porque era un repartero top Que bueno Y le tengo mucha fe A ese featuring En esa colaboración Tuya Y el Camel Y bueno Que todo lo demás Salga bien Men Sé que Hubo Un evento Allá En tu zona Que participaste Y eso No Dame la acá Un poco Un minuto Aunque yo lo diganía Dame mucha fe Porque sabía que iba A estar compartiendo Con uno De los grandes Como estuvo ese evento Y bueno Cuéntame Cuéntame Bueno En el evento ¿De cuál? ¿Qué evento? Eh ¿Qué pasó? Ah ¿Uno qué pasó? Ah Esto de De Auti Telsa Ajá Ahí 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 En Telsa En Telsa Yo no sabía que era en Auti Pero sí Telsa Como yo era Telsa Telsa Tú me dio mareado Con los municipios Tú me dio mareado Con los municipios Con las provincias Con los municipios Sí, sí Bueno, cómo no Bueno Ahí te diré Que lo que pasó Fue lo siguiente Ahí lo que pasó Fue que era el concierto Del Telsa Y entonces Ya mi hermano Todo estuvo bien Llegamos a Auti Telsa Porque yo vio A la Telsa ¿Sabes? Andamos Yo lo que siempre estoy A mí Haciendo mi trabajo En mis cosas Cada vez que me toca Como ahora es día 11 Ya Que un Dale día 11 En En Miami Vice Eh Pero tú andas duro Eh ¿Qué pasa? Cuando vienen Su ventura No, no No se viene jugando Tengo concierto En mi Miami Vice El día 11 Hay en Jaya Lía Y entonces Nada Lo de concierto que hubo Andada en auto Intensa fue El concierto Está ahí Donde tuve invitado Yo Donde todo estaba lindo Eh Si sobró el sonido Eh Todo estaba ready Preparado Y entonces Nada Mi hermano Eh Cuando me tocaba Cantar Lo habíamos cuadrado Y yo dije ¿Cómo iba a ser? Que yo le iba a tocar Mi tema El que tengo con él Yo no le iba a tocar Para entonces Coer y cantarlo Con él Junto En el escenario De su concierto Y Yo toqué los míos Alante Y entonces ya Deje ese tema De platos fuertes Para tocarlo Junto con él Bueno Pero Se habló Se habló Si no Se habló Estábamos Ahí Lo estábamos esperando En el camerino Estábamos hablando ahí Y riendo Y estábamos ahí Cuadrando el picado Y todo estaba lindo De por la tarde De los primeros sonidos Hasta que llegábamos ahí Por la noche Que nos metieron En el camerino Y él llegó al camerino Y todo La mujer Él estaba En el bien Pico La mujer mía Bien Bien Pero bueno Tú sabes Cómo está Mi mundo Para este mundo Es un poco hipócrita Este mundo Es así Y realmente Hay que vivir Contra la hipocresía Hay que vivir Con la hipocresía Discúlpame Porque es lo que se lleva Y lo que Está representando Lo que La música Se lo va a hacer Cubana Y más cubana Y más cubana Que suele vivir La misma competencia Entre nosotros Y al final Al final La competencia Se queda Entre nosotros mismos Y al final Por eso no se avanza Y por eso Siempre estamos Donde estamos Porque al final No saben hacer la competencia Y a veces Cuando la quieras hacer Lo que le tienen miedo A la competencia Es decir Te invitan Y a lo mejor Quiere que Pues mucha fama Que tú tengas Que tú te desplace Y tú cojas Y con el brillo natural Que tú tengas Días Con yo Con fulano Al lado De por fulano Con final Con fulano Quieren verte bien Pero no mejor que ellos Eso es lo que sabe Mejor No quieres dártela ¿Me entiendes? Tú puedes bien Pero no mejor que yo Exacto Y yo no quiero Que nadie Me la he Yo lo que simplemente Quiero es Ganármela Como me la estoy ganando Porque al final Aquí Todo tú sabes Todo uno lo demuestra En el escenario Donde lo tiene que demostrar No es Ni algún videíto Ni saliendo Gritando por aquí Por allá que te veas No Yo lo demuestro En el escenario Cantando Como artista Y ya sabes Eso fue lo que pasó De momento el hombre Cuando ya A me dice Mi hermano Te vas a subir En la tercera canción Ah Se ha hablado Y tú Me da Vamos a la lucha Cuerga y sigue Me coge Y me dice Te va En la tercera canción Ya que se yo Yo caliento Con la banda Y no sé Me decía algo Le picó La banda Él Ya tú sabes Mi hermano Que si para tocar Aquí Que por allá Ok Ya sé Ya que hola Tocame por aquí Tocame por allá Empecé Me bajaron primero El sonido El sonido Más o menos Que se yo Le digo Oye No me siento No me oigo El micrófono De su beso Ahí Tremendo intriga Bueno ya Al final arrancó Arrancó ya mi música Y todo se normalizó Cuando todo se normalizó ¿Verdad? Que se acusó bien Ya la gente Empezaron a corear Yo me empecé a meter Con la gente A noblada O ante el chulito Imbal Tú sabes Que hay un vivioso Aquí allá Y entonces Le decimos así Tú sabes Como nos ponemos Yo sé que te huele Yo sé que te pica Le envía a tu mamá Ay, ay, ay Empezamos en la tarde Bueno Mi hermano Para qué decir Yo me estaba sintiendo Bien cabrón Con la propia banda De la serie Claro Y todo lindo Todo exacto Y la gente le gustó Mucho Eso le suma Eso le suma A su show Porque tú Si invitas una gente mala Coño Que se invitaba No, no con el show No, bueno que A lo mejor empezó No, ahí se va a subir Chulito A lo mejor Que cosa es Ah, que se suba Ahí Tócale cualquier cosa Ahí Vamos a ver Si es verdad Que de hecho Y que caliente Eso ahí No, papi Te caliente Eso ahí Con tu banda Yo te puse Tremendo show Ahí Con los números Míos que yo canté Y lo toqué Riquísimo La gente me descargó Me va a ir ahí Se tiraron fotos Conmigo Hablaron conmigo Super Lindo Los criterios De pinta A lo que duro Tú estás Que duro Vienes a hacer Y mi hermano Aparte que ahí Había una pila de santiadero En mi zona Donde quiera Que querían ver Me quedó cantar ese tema Para que le gustó Pero más como Había gente De San Antonio De otros lugares Que pagaron mesas Como tres mesas Cada una De mil dólares Que contaban la mesa 900 mil dólares Bueno Están agenteando bien Sí, sí Como no Y pagaron su mesa Cada hora Para irme a ver Personalmente A mí Por ese tema Aparte De ya que hay Se va a cargar La entrada Yo no soy Yo no puedo ser Invidioso Hacer A ver Mi vida Así Gracias a Dios Tengo Su trabajo Que gracias Yo entrevisté La otra vez Y tú lo mencionaste Con tremendo respeto Tremenda corrección Y arriba Cuidado Y lo sigo mencionando Ahora Eticamente Músicalmente Lo sigo mencionando Para mí Tremendo artista Las pedas Todas Y mi hermano Y está súper pegado Yo no te quito Yo Aunque esté ahora mismo En una situación Con él Que a mí Ni nada de eso De lo que pasó Me ha dado Como que me ha dado Los órdenes a eso Y lo hice en mi trabajo Como quiera que sea Lo que me incomoda es Que él no había tenido Palabras La palabra que él me dijo Mi hermano Yo tengo palabras de hombre Y tú vas a subir ahí Porque Tenemos que echarle El tema tú y yo juntos Y lo vamos a hacer Y lo que me incomoda Es que no tuvo palabras No tuvo los pantalones Como él dice Que él lo tiene Y entonces Se botó para ese descaro Para ese chantaje De él ¿Cuál? ¿Qué pasó? Tú eres una descarada Por eso le digo Y todo el que lo conoce El género completo Sabe que ilustraste Que por la parte personal No lo musical Lo musical es un salvaje Y yo le sigo descargando Su música Pero por la parte personal Con el mayor respeto al público Es una descarada hermano Pero bueno ya Para no entrar En malas palabras Ni nada El hombre Personalmente Ya te estoy hablando No sé Y me gustaré Lo musical Yo lo sigo diciendo Y lo sigo reconociendo Papá En lo musical Ya Pero Entonces Lo que me incomoda Esto es Que él no tenga palabras Que yo deje De cantar mi tema Y no lo cante con él Tampoco lo cante con él ¿Sabes lo que le digo? ¿Cómo así? ¿Ese fue el mismo ahí? ¿Susulló ahí? Ya ¿Susulló ahí mismo? Después Esto está bien No sé Que se metió No sé ¿Qué le pasó? No sé No sé Si él subió Si se bajó Si le dio un parejito Que se yo No sé Lo que le pasó ¿O fue el camerino? Ya ¿Te entiendes? Estamos en el camerino Oroel Oye Mi hermano Ya voy a calentar Con los temas Míos ahora Y ahorita Tú me subes Ahí ¿En qué hotel sería José Sería Vamos La tercera Cuarta canción Ahí ya El brujo ¿Sabes? Yo le hago señas Que no sé qué Y le están haciendo señas Brujo Y a él mismo Hermana Y de él Oye Oye Y Michael Michael Le está diciendo Oye Mira Cuanto el chulito Ahí mi hermano Que ya se Ya va por cuatro o cinco Temas Y dijiste Que entre el tercero El cuarto Y se lo están recordando Porque yo sé Que en el show Uno está En su mano Uno está posando Su película Y a uno Se lo pide A veces No me tira A lo mejor La presión Del público Como te está Reaccionando Va Escargando Uno quiere Cantar Todos los ejércitos Que uno tiene No es mentira Y ya Y parece que Para que no se le pasara Se le estaba recordando Mi hermano Ahí está Aguanto Ahí está Ahí está Chulito Ahí está Aguanto Bueno Para que decirte Él miraba Se le subía lejos Para la cabeza Esa De pinga Al final Al final Siguió tirando Tema 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 Cuando él se baja Mi mam 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 Baja por abajo Y ahora lo espero Abajo Él Y va a hacer Que eso No sirvió Hacer Que pasó Que no me subí Bueno Como tú quieras Hacer La policía Me paró Que no sé Que dice Que la policía Que si está Afuera Que lo paró De Haciéndose Mentalista Haciéndose Él piensa Más Que no Lo demás ¿Entiendes? Con su muelita Vida Esa Que no sé Quien se la pastiga Que no Que empezó A tirar Un corito Adelante No Que usted Va a pagar La multa Ahí está la policía Y ya me tengo Que ir Usted va a pagar La multa Haciéndose Echantadita Tirando Un corito Eso Jaranero Eso Como para Agarrarse Eso Y al final Esa Que el mismo Se pastica Eso Esa Para otra Gente Con P.L. Eso Esa No Quedaron En la cuarta O quinta Atención No Al final Y entonces Ya Se va Con matador Al final Ya No Ya Después Eso La Después De las Cinco Canciones Que el Cantó Empezó Con Esa Mujer Otra Más Y otra Más Bueno Que eran Canciones Que iban Con la Mía Más 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 Ya Canto Tola Tola De Tola De Tali Si tú Lo Hace Viento Esa Canción Y Si uno Ya La Mía No Entra Ahí Porque Ya Está Calentando Ya Para Bajar De Nuevo El show No Lo Hace Ya Se Que Ya Me Quedé Con El Hable De En 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 El En 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 Esa 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 Pero No Me Voy a Esperándolo Aquí A ver Con qué Carita Con qué Me Viene La Con la Carita De Esa Y Bajo Ahí ¿Qué Pasó Hacer La Policía No Si Era Príncipe No Era El Final El Por La Más Nación De Salud Va No Se Quede La Policía No Se Queda En Eso Es Un Evento Que Está Esperando Que Se Está Esperando Donde Hay Gente Que Fueron Que Compraron Mesas Para A ver También Ese tema Y Para Descargar A mí Es Segura Todo La Gente De Santiago Guantáramo Diciéndome Mi hermano De Vinga Cera Voy a Esperar El Tema Que La Tire De Vinga Rico Cera Ya Mi hermano ¿Cuál es tu Bebé? Decime A mí Tener Los Patalones Como Tienen Los Hombres Y Hablar Claro No Jugar Al Raterismo Ese Evita Que Juega No 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 Hablar Me Hacer Echa El Tema A tu Y Entonces Bueno Ya después De este Encuentro Mal Que Dice Esto Pasó A mayores O algún Tipo De Enfrentamiento Fuera De Esto Tranquilo Pasó Algo De Eso Bueno Después De Lo Que Pasó Yo Me Iba Con La Eva No Si Algo Le Iba La Eva No Papi Vamos Esperar Que Saga Un Poco De Deseo Y De Momento No Fui Mal Rato Cuando Nos Vamos A Rato Man Me 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 Am Y Entonces Me Hacer Esto Aquí En Estar Coupé Estar Coupé Como Se Dice Coupé Coupé Yo Te Donde Donde Yo Coupé Coupé Y Entonces Cuando Me Encuentro Allí Que Llego O Hermana Me Estaba Contando Lo Que Pasa Hacer Y Ya Que Fue Lo Que Yo Había Dicho La Directa Que El Hombre Cogió Y Se Encontraron En La Gasolinera Hermana De Muchachos Tengan Y Entonces De Momento El Hombre Lo Llamó Él Estaba Ahí Con Su Mujer Con Todo Mundo De Seguridad El Hombre Lo Llamó Hermana Mío Por No Tener La Palabra Que Tuvo Hacer Es Obvio Le Dijo No Conmigo No Conmigo No Tienes Hablar Con Y Le Viral Espasta Y El De Traicionera Como Siempre Ha sido Como Tu sabes Lo Empujos Y Todo Eso A Traición Mi Mara Él Se Vira Y De Momento Él Le Vuela Para Arriba Como Hablar Con Él No Se Calma Quiero Cuando Y Al Fim Después Mandala Dal Dando Galleta Pueda Hay Tu Primero Y Ni Nada Eso Y Yo Sé Cómo Se Pone Mi manager Pero Bueno Actúo El Actuoso Perfiro El Primero Que Lo Empujo Fue Él Y No Está Bien Pero Bueno Ya Después de Eso Nos Vamos Para Hotel Y Entonces Cuando Nos Vamos Para Hotel Estamos Conversando y que se yo, y Michael tiene el teléfono en modo avión. Para que, porque Michael se presentía que él lo iba a estar quemando, ahí lo iba a estar llamando. Bueno, Michael quita el modo avión. Le iba a hacer el que quita el modo avión. Ese que no saqué con este tipo, esa gota deja, eso que es, con tu teléfono normal. Que tú le tienes miedo a esa gota, cero, tan cuantos. ¿Entiendes? Y ya me encojono con Michael. Y él quita eso. Y que lo que el primer audio me manda. Oye, coge el teléfono que lo golpe lo vas a recoger. Lo golpe te lo voy a dar a ti, a sí mismo. ¿En serio? ¿Qué es esto, coño? ¿Qué pasa, señor? ¿En serio? No sé cuáles son todos los golpes que ha dado el acero. No, nunca lo he visto, nunca lo he sentido, nunca, no sé. Nunca yo he oído. Que nunca la cantidad de golpes que dio a no sé quién que le dio. Qué clase los... Bueno. No, pero la gordura... No, pero la gordura que él tiene le está haciendo daño. Eso sí, yo entiendo que la gordura le está haciendo daño. No sé qué más. Eh... ¿Cómo fue el medio? Yo voy a ver si es verdad que tú vas a prueba. Cuando nos veamos, yo voy a ver si es verdad que tú vas a prueba. Eh... ¿Entiendes? Ya, mételo. Ya, mételo. Ya no hay marcha atrás. Mételo. Vamos a ver si tú vas a prueba la verdad. Eh... Ya, me tiró esa taga. Ese mensaje. Lo dejé invisto. Nunca se lo contesté. Eh... Pero... ¿Qué es lo que le está pasando antes de que tú lo viste en su cabal? Estaba bien. Sí... Te voy a sacar como una canción que voy a sacar, el 4 con los hermanos míos. Un tra... Que voy a sacar el 4 de marzo. Ahora. Salgo con otra. Que yo digo un bloque. Yo he hecho un bloque que está de barrio. Que chale, 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 chale. A ver cómo... Digo. El bloque dice... Eh... Eh... Disculpa, pero... Te voy a decir como dicen bloque... No, no, no. Aquí en tu para mayor edad. Tranquilo. Dice, ellos se hacen los listos, ya todos los dejo invictos, ahora necesitan, ahora necesitan, pero yo no necesito nada de ustedes, los tengo entre cuatro paredes, hey, muchos me odian, muchos me envidian, pero el que me toque se muere, sigo demostrando y no les voy a bajar, por obligación me tendrán que soportar, muchos como yo no lo van a encontrar. Ah, estamos bendecidos, Dios me cuida a mí del mal, aunque cuando viva ya yo venía, como de costumbre matando la liga, yo nunca me crecí cuando me pegué, aunque me pegué, yo sigo siendo el mismo, gracias a Diosito fue que lo logré, me dieron a mi hermano. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, viene ahí, ese flow ha me encaneado ahí, viene duro. Imagínate ese flow, encima extra, cómo se siente extra ese, ¿entiendes? Ya, 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 ya. Y entonces el coro es, ando puesto para mi negocio porque tengo muy pocos socios, es que casi nadie confió, muchos se hacen los habilidosos. Y en esta paga, uno escribe lo que está mirando y lo que siente, mi hermano, esta canción quizá no tenga nada que ver con eso, con lo que pasó, pero mi hermano, los códigos están dichos ahí. Él se hace el habilidoso en el negocio, él se hace esa paga, no se puede estar confiando en nada, ¿entiendes? En hablar de palabras, ni en la confianza, ¿cómo pasó? Te voy a subir, y yo no canto mi tema, ni yo, ni lo canta él conmigo. Mira, ahora que estamos aquí, ahora que estamos aquí, te voy a hacer una anécdota, y ahí voy a coger una llamada, porque bueno, me gusta que los suscriptores llamen y eso, y convencen con la gente. Ajá, tú dices, tú mira, hace años, yo tuve una actividad con EDICAR en el Fajardo, para ver que decía que yo era utilero, claro que yo fui utilero, pero en papeles, pero en la verdad era el vocalista principal de la gran familia, del grupo del cual tú hablas, infórmese. Bueno, sí, es otro reflejito con ahí, que dejo con eso. Óyeme, yo le respondo a todito, yo le respondo a todito, no me importa. Óyeme, entonces bueno, mira, pasó algo parecido, yo ya estaba contento con cantar adelante, yo no estaba en eso, pero viene un directivo de la escuela que me descargaba, y quería que yo viviera más, y le dice a EDUARDO, y a ojito que también estaba ahí, incluso creo que Dami no estaba ahí en esos momentos, Dami estaba por otro lado. Damiro le dice, mira, hace falta que este es el artista de la escuela, que tú lo subas en la mitad de tu espectáculo para el cante de algo. Y así, sí, eso está bien. Tú sabes, no me caía mal de todo, pero yo como tengo el concepto de un espectáculo, yo digo, oiga, no sé, cómo voy a hacer eso en el medio de un show de Dikaj, que Dikaj sin estar pegado, ya rompía como quiera, ¿entiendes? Sí. Y entonces, yo me quedo callado, y EDUARDO dice, no, 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 que baja, coño. Y ojito estaba, ojito estaba, Eduardo, no, espérate, mira, vamos a ver nada, ¿cómo que usé? Como que había, como que lo dejamos, no lo dejamos, ¿entiendes? Sí, sí. Pero al final se quedó, aunque no. Y me hablaban de un barrio, yo creo que, ojito me dijo, mira, yo creo que no es lo mejor, porque yo no sé ni lo que tú vas a cantar. Yo vengo con mi show, tú me lo puedes, no sé, bajar, lo que sea, y entonces tú sabes, no va a quedar bien. Yo le dije, no, está bien, eso yo lo entiendo, está bien. Pero habló claro. No fue que me dijo, sí, sí, dale, 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 dale. Y después yo bajo esperando, Eduardo, dime, Eduardo, next, Eduardo, hola, next. No, no, él me dijo, no, men, yo creo que al final no va a servir, porque yo no sé lo que tú vas a cantar, yo soy un artista. O sea, ¿no, mire, él me explicó, él me dijo que no. Bueno, le dijo que no al de la escuela, porque yo nunca iba a ir para meterme ahí. Pero se habló claro, ¿entiendes? Que es lo que él le ha dicho, el Tiger. A serio, no me cuadra que tú cantes en mi show. Y tú, aunque no te guste, tú dices, coño, ya, no, 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 no. No, y que ya yo le digo, ya yo le digo, mi hermano, si tú no quieres que jocarte en tu show, cojones. No, ma, ¿eh? Hablaste claro, lo voy a entender, por X, por A, por cualquier motivo que tenga, cualquier espinita que tenga enterrada. No, lo que sea. Tú sabrás. No, no. Y yo sé que él lo sabe. Ahí. El algo siguiente, este raíto, que eso no sé yo, yo solo lo sé. Yo lo que soy un varón. Ya. Y no quiero lastimarlo con lo que yo sé que él tiene enterrajo, ¿sabes? Coño, mozo, que tú estás ganando aquí. Bueno, si promete no decirle más de ningún otro lado y decirlo aquí dentro de un mes, algo así, te petona que no lo diga ahora. Eso es un problema complicado. Está bien, pero el día que te lo diga, por favor, aquí. ¿Qué? Está bien, no lo digas hoy. Pero el día que tú amanezcas mal, tú me llamas. ¿Quién plan? Volve para allá. No, no, pero un problema. Es una cocina delicada. Delicada. Una vez. Súper familiar. Ah, no, no, no. No, no, no. Él se va a sentir lastimado. No, una vez, no. No, una vez, no. Si es familia, no. No, es verdad. Que yo les voy a decir lo que pasó para que se quite esa curiosidad y ese espinita. Decirle a mi hermano, compadre, yo voy a ríe aquí a Cerea, ya, es verdad, yo voy a ríe aquí. Ah, Cerea, de quitarte una gelba al Tiger, no me hagas esa mierda a Cerea, coño. No, 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 ya, eso no. No, 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 ya, eso no. Misericordia te voy. No, no, cambia la página, cambia la, cambia la página. Ya, me quité, me fui, me fui, me fui. Oye, entonces, bueno, mira. Aquí la talla es hablar claro. Y nadie puede ponerse bravo. Decir, mira, yo tengo mi aquello hecho, mi tema hecho, ya, va, 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 es de mi show, tú no cabes. No, mira, mira, discúlpame, discúlpame, mira para acá, discúlpame. Él me dice, hermano, yo tengo mi show con los éxitos que yo quiero entrenar hoy para que ese público que está ahí, que consumió y pagó, así él me lo dijo. Pero como el tema de nosotros está bueno hacer, y yo sé que tú lo quieres cantar junto conmigo, yo aquí, y eso sería la idea, ¿entiendes? Sí, 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 sí. Como yo se lo dije, la idea es no cantarlo yo solo, ya que es tu concierto. No, solo yo lo defiendo, ¿cómo lo voy a seguir defendiendo? 24-7, porque la música no tiene que ver nada con la amistad. Yo ese tema lo voy a defender 24-7. Ahí, ahí, ahí. Porque yo, para eso se hizo, y para eso están hechos los business, ¿sabes? Ahí. Para hacerlo. Y ya, nada, eso lo voy a hacer. ¿Qué pasa? Él, yo le digo, mi hermano, vamos a hacerlo así, y ya, pero si tú no, si tú sabes que tú tienes tu refectorio completico hecho, dime desde ahora, Sere, para ni hacerlo, dímelo desde ahora, para ya, para que todo quede claro. Está todo bien, está todo bien, está todo bien, está todo bien. Ah, que la unión. Habla claro, mira, no me cuadra. Oye, Erika, me dijo a Sere, mira, esta jugo haces eso, yo le digo, no, yo no fue que diga eso, fue el hombre, pero igual no, que todo bien. Yo canté hablando, y después, como me dijo, vamos para el palmiario, y me puso a cerrar detrás de eso, no sé, que esas cosas se hablan claro, y todo queda bien, o sea, que no es el cráneo. No, claro, no, mira, no me sirve, wanton, wanton chulito, no me sirve, papi, cántelo solo, o, escucha para acá, no te pongas bravo, vas a tocar el ataque con mi banda, cántalo, y hacer, cárcame ahí, yo, bing bing bing, a lo mejor yo te subo, y hacemos unos colitos, un ejemplo. Lo que sea, para hablar claro, lo que sea, pero esta mala es grano, ten la palabra firme como la que tú dices que tú tienes de hombre, ten la palabra de cumplir, que lo único es mi molestia, pero tampoco te molestos. No, yo sé, yo sé, yo sé lo que te digo, yo sé lo que te digo, yo sé lo que te digo, porque todo el mundo ha pasado por eso en su momento, y eso es feo. No, 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 pero tampoco que quede claro, ¿no? Que no hay que, que si yo estoy llorando, que ese coño, que por qué no cantea el agua, está aquí. No, 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 pero no se quedó en algo. Ahora mismo, éticamente, yo estoy nada más en lo que es la palabra que él cumplió, nada más, si él me dice cántalo solo, yo lo canto solo, compadre, ya, tú concierto tuyo, canto el tema hasta que tú hiciste conmigo, sin ti lo canto como siempre lo voy a cantar solo, eso no me preocupa, Robert, ahora que tú me dirías, espérate, que yo tengo una pimpina enterrada, tú no vas a brillar el lado mío ahora mismo, no te vas a subir conmigo, o disfrazame la tarra, totalito. Está bien. Yo te entiendo. Pero no decir que sí, yo te entiendo. Oye, déjame una llamada que me estaban llamando ahí, a ver qué dice la gente, tú sabes. Sí, sí, a ver qué anda. Sí, me estaban tirando ahora ahí, coño, y me dio pena. Estoy curiosa. Sí, no, tú sabes cómo es, ¿no? Esa interacción. O sea, esto de los jugadores, cuando el a ti te está de acuerdo, si no me dice que no, no coño nada. Otra cosa, otra cosa, Gipro, si tienes, tiene que plasmarle ahí a la gente, donde seguirme ahí, Waton Chulito, en todas las plataformas digitales, y en el canal de X, X Producto, por los canales X Producto, Ahí. Sé que, Waton Chulito, en mi Facebook, en mi Instagram, todo el Waton Chulito ahí me buscan ahí, yo aparecen ahí. Ahí, 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 ahí. Ahora bien, en punto de vista es que hay una cosa, independientemente de que tú lo hagas, con la intención que tú lo hagas, el sonido no lo inventamos los cubanos. El sonido, el sonido, señores, el que tiene que sonar. No, 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 no. Obvídate de tú, ¿verdad? Obvídate de tu intención. Tú lo hiciste para que la gente dolió. pero yo de sonido no hay música no es más artista de sonido está muerto de padre y madre si no pregúntale a chocolate pregúntale a la diosa pregúntale a los juniors pregúntale a y tiene razón en alguna parte pero este tiempo el sonido es oye otro cántame algo lo que te dé la gana antes algo para las niñas que ayer fue el 14 algo para las niñas rápido antes de irnos ayer fue el 14 de febrero bueno lo que voy a cantar es lo que viene mañana y a este euro mira mami hay quiero disfrutarte abrete tú a que esta noche voy a chuparte yo voy a dejar mojar tu más íntima parte tu más íntima parte de mi cuarto ese culo tuyo yo con nadie lo comparto yo contra ti tú contra mí vamos a ver quién gana este asalto tú me mata yo te mato echa tú contra mí vamos a ver quién gana no tuve un poquito ay 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 no por ahí eso con el cámarle criminal aquí la gente hoy me quitaron la mocha me quitaron la mocha y me dejaron tú fuiste de la mocha oye otro te quiero que no quiero tocar mi chamaco Gracias por aceptar la invitación Tú siempre coño activo Te veo ante el once Aquí para que digas En concierto que es lo que va a pasar Que lo que vas a hacer Y anuncie Y mi hermano hay una cosa que voy a decir yo Normal te lo digo de a corazón Y en mi criterio El sonido no lo inventamos nosotros Claro O sea que Eso viene de los mismos americanos Que son soniditas Los boricuos son soniditas nato En Puerto Rico Donde quiera soniditas ¿Entiendes? Hombre y mujeres Eso viene de los americanos Exacto Así que No con la lucha Quizás te pasen una cosa o otra cosa Meten la pata Pero eso es normal En un ser humano No con la lucha Yo meto la pata todos los días Así que no con la lucha Oíste Yo te lo voy a llamar la pata Y yo coño Acabe aquí Pero ya para adelante Así que Ya comienza lo que sea Pide disculpas No pide disculpas Pero sigo para adelante Danlo Un abrazo Un abrazo Un abrazo también para ti hermano Gracias por ser Uno de los únicos Para no existir El único Que cada vez que Hay una premisa Algo Los más Tú estás ahí Apoyando Los quiero Siempre La compromiso Y que hay talento contigo Hay talento Ese tío Tanto apoyo De todos los youtubers Con el mayor respeto El mejor youtuber Para mí Que tiene esta fucking cosa La UV6 Se llama King Brown Ay 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 Ahí mi clase Apoyante Es más natural Es que no hay que darle Adentro para nada Ah no 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 se preocupa Y más bien Tú llama Y más bien Claro, se quiere Apoyo fue para el talento Tienes mi respeto Tienes mi cariño Porque todo lo demás de YouTube Con el mayor respeto Andan con una inflamadera Ya que son socios míos Cuando te ven En la entrevista que vengo Con la cantidad de entrevistas que tengo Es que quieren coger entonces son hijos ¿Eh? Y empiezan a correr Pero bueno Todo está bien No, pero igual, tú sabes Cuando te abra otra puerta, cógela Chico, no me va a dar lucha Si te da una puerta, cógela Ahí entra Porque como quieran hacer, tú sabes Es así En el camino somos ¿Cómo dice el refrán? En el camino somos ¿Cómo dice eso? Ay Marineros somos Y en el agua andamos ¿Una onda de esas? Un refrán de esos Nos cogemos el camino, veo Nos cogemos el camino Si se está trabajando el focado Ahí, ahí, ahí Pero puerta que se te habla Entra Porque esto es así Esto es así ¿Oíde? Como quiera uno no es así Claro Al final Al final uno dice Se discuta a veces Ah, pero mira este, mira el otro Y de momento te llama Para hacerte un estradista Y uno no es Exacto Lo menos yo En la posición que coja En la que tenga el día de mañana Yo voy a ser el mismo Porque yo soy de corazón Yo soy natural Yo sí soy el mismo Exacto De donde esté Eso es lo importante Si al final Lo que hay que tener La mucha salud Porque nosotros Sin la salud Al final Nada Una serenidad Una taja Una taja linda Porque al final Es el dinero Ni la prenda Ni el carro Ni el propio país Que tú estás disfrutando Compares No te vas a ir con nada de eso Cuando te vas a ir con nada de eso Ay, vaya de arriba Y te diga Móndate tu bajita Con otra que te queda Pues esa piqueta se queda Se queda, se queda, se queda Se queda, se queda Se queda, se queda Me mando un abrazo Que es un clásico Un clásico, señores Que nada más y nada menos El hombre de aceite Agua Así Aceite Agua Ey Yo soy una voz Bueno, aquí está Aquí está El rey de Santungueo Y mira como dice El temazo Ahí está Saludos Echale agua Te pongo Y te paso por encima La lima Ey Ey Oye Que flow tiene ese hombre Que flow 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 Bueno Ahí está Black Bunker Durísimo Durísimo Black Bunker Ahí está Ahí lo tiene El de aceite de agua Reportarlo Seguro